Mándale contra.news.com y contra.tv, Luis Alberto Villarreal, lo tenemos aquí con nosotros, él es diputado federal por parte del Partido Acción Nacional, y bueno, tiene algunos aspectos interesantes que compartir con nosotros con relación a su chamba. Adelante, Luis Alberto. Pues sí, efectivamente, el próximo sábado 8 de agosto, a las 12 del día en el auditorio del Estado, en Guanajuato Capital, voy a presentar mi informe de resultados. Vamos a hablar de temas que al ciudadano le importan de verdad, lo que le importa verdaderamente a los mexicanos. Por ejemplo, el combate a la corrupción. Vivimos en un país en donde la corrupción le resta oportunidades a los mexicanos. Vivimos en un país en donde la corrupción ofende, en donde la corrupción nos cala y si me apuran, nos enoja a todos por no decirlo con otras palabras. Y por eso, llevamos a cabo reformas a nuestra Constitución para crear un marco, primero, en donde haya una verdadera rendición de cuentas y transparencia. Que se sepa cómo se gasta nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, en qué se gasta, cómo se gasta y cuánto se gasta. Que pueda haber sanciones ejemplares en donde los corruptos no estén atacados de la risa burlándose de los ciudadanos, sino que estén donde tienen que estar. Porque además, quien lo hace desde el poder lo hace con alevosía y lo hace con ventaja. Y lo que hemos creado es un sistema nacional anticorrupción a través del cual se genera una verdadera fiscalía que va a ir sobre todos los funcionarios públicos a hacer las averiguaciones que se requieren, a integrar los expedientes para poderlos poner a disposición de la autoridad y que si hay un funcionario público que le metió la mano al cajón, ese funcionario público esté donde tiene que estar, que es en la cárcel. Y tres, que hiciéramos una reforma a través de la cual regularamos y controláramos la deuda de municipios y estados. Porque nadie puede gastar más de lo que genera. Y lo que hemos visto es municipios en bancarrota, estados en bancarrota como Nuevo León, como Coahuila, como muchos que conocemos y que todos los días aparecen más de cientos de millones de pesos de deuda que fueron a parar, no necesariamente a obras. Pues estamos convencidos que es ahí donde hay una serie de corrupciones que queremos evitar a través de esta reforma, pero sobre todo para que podamos tener una estabilidad financiera que nos permita que en un futuro los municipios puedan trabajar bien, los estados también, y que no andemos los ciudadanos siendo los paganos de la falta de buenos servicios porque los municipios y los estados están quebrados. Perfecto, diputado. ¿Dónde la gente puede checar tu trabajo en redes sociales? Nos puede ver a través de Villarreal, arroba Villarreal GTO en Twitter y a través de Facebook Luis Alberto Villarreal. Perfecto. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.